¡Suscríbete al canal! La inestabilidad institucional, porque Rafael, a pesar de la rueda de prensa del presidente el pasado miércoles, ¿ha servido para algo esa rueda de prensa? ¿Ha calmado los ánimos? ¿Ha puesto cimientos ya para la próxima temporada? ¿La gente se lo cree o no se lo cree? ¿Qué piensa? Para nada. A mí me paran todos los días alrededor de siete u ocho personas por la calle. Y mira que salgo poco. Ahora vamos a ver fragmentos de rueda de prensa. Era simplemente un titular. Y me dicen, ¿qué va a pasar, profesor? ¿Aclaró algo, León? No aclaró nada, no aclaró nada porque no dijo nada deportivo. En primer lugar no dijo nada deportivo. Dice que lo va a decir, que tal y cual, que el proyecto. Pero ¿quién va a hacer el proyecto? ¿Usted va a hacer el proyecto deportivo con la misma gente que ha tenido usted? Pues ahora lo vamos a escuchar, Rafael. Entonces está más arreglado. Tony, ¿aclaró algo el pasado miércoles? No. ¿Te dejó algo en claro? No. Agradecí que respondiera a todas las preguntas que le planteamos. Pero una cosa es responder y otra cosa es contestar. A mí me dejó las mismas dudas. Más que las mismas dudas, incluso más, si cabe. Porque cuando nos dijo que el superávit teórico del club al cierre el ejercicio iba a hacer en torno a ciento y pico mil euros, habiendo ingresado 17 millones, pues hombre, yo me quedé un poco frío, ¿no? Porque después de un descenso tan grave como el que ha sufrido el Córdoba, por fondo y por forma, se han gastado 16 millones, que son más, porque hay que recordar, y lo reconoció el propio León, que ahí ya se han comido en torno al millón ochocientos del seguro por el descenso de la próxima temporada. Bueno, pues a mí me generó muchas dudas. Eso, por un lado, estamos hablando del aspecto económico, también me resultó llamativo, chocante, sorprendente, cualquier calificativo que se le quiera poner, que dijera que él iba a poner de su bolsillo en torno a un millón o dos millones para completar el presupuesto de la próxima temporada, algo que no se ha vivido aquí desde tiempos de plaza, básicamente, y que no creo que suceda, y eso me generó muchas dudas, ¿no? Y luego hay muchos detalles más. Y en cuanto a puesta en escena, ¿lo viste nervioso? ¿lo viste sereno? ¿lo viste contundente? ¿Cómo lo califican? Bueno, pues en eso sí que han mejorado mucho, ¿no? Supongo que estaría leccionado, estaría bien leccionado, no ha perdido las formas, está muy tranquilo, y en eso pues sí que ha ganado. Lo que pasa es que, claro, también ha habido cosas, para mí ha habido varios detalles que revelaron, o que me revelaron su personalidad verdadera. Como, por ejemplo, cuando habló de que él, el año que viene, querría seguir por amor a los colores, por cordobesismo. Pero bueno, por favor, en fútbol profesional, ni aunque él fuera cordobesista, que no lo es, ni en el fútbol profesional ningún presidente, ningún propietario del club de fútbol sigue por amor a los colores. Eso uno. O sea, sigue porque quiere ganar dinero y me parece sensato. O sea, intentará ganar dinero, intentará no perder más dinero. Eso por un lado. Y otro, es un detalle horroroso que nombrará a Pepillo a la hora de decir que gente que no cobraba, y que le dio dinero en su bolsillo. Esos son dos detalles que para mí revelaron, si a eso le añadimos el tema de que no sentía vergüenza por no pagar, por aquello de que es empresario, para mí son detalles que realmente revelaron la personalidad de Jesús. Es que hay muchos tipos de empresarios. Es que ese señor es un mal empresario. Deportivo, porque a lo mejor hablo en su empresa. No, 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 no. Ahora, tú no puedes decir, vamos a apoyar la cantera y luego a continuación decir, vamos a quitar equipos de la cantera. Esto es como es. En primer lugar, escuchamos las primeras palabras de León, luego las avisamos. Lo que os puedo asegurar al día de hoy, con total certeza, Con la misma certeza que he dicho que el 31 de julio se va a pagar los 4 millones y medio, con la misma, os digo que yo voy a ser el que va a lidiar como dueño y como presidente este proyecto y que va a ser el que va a devolver el club a segunda. Decir más sería muy atrevido porque la vida da muchas vueltas, pero como poco os garantizo y tajantemente afirmo que yo voy a ser el dueño y presidente de este club para devolver el equipo a segunda división. Con la misma firmeza, insisto, que he dicho que el 31 de julio voy a pagar los 4 millones y medio. Pues dos aspectos. Primero, certeza de que va a pagar a Carlos González los 4 millones y medio y certeza de que él va a ser el presidente la próxima temporada. Rafael, que menos que cumplir con un contrato de compraventa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, yo no puedo decir que va a ser mentira, pero con todo lo que ha liado y todas las mentiras que ha liado, yo que me permita que no me creo que va a pagar los 4 millones y medio, ojalá, pero vamos a ver. Entonces, si él sabe de verdad que va a pagarlo porque tiene el dinero, se lo van a prestar o lo que sea, a mí eso no me importa, ¿por qué no empieza el proyecto ya? ¿Por qué no empieza a decir usted secretario técnico a la calle o no a la calle? ¿Por qué? Porque lo que sí hay es una verdad, que es que todos han fracasado, es que ahí han fracasado todo el mundo. Es que Rafael Berger, que es el íntimo amigo mío, yo no sé ya ni lo que será, no ha hablado en todo el año, o ha hablado una vez nada más en todo el año, no ha salido. Pero todavía hay equipos jugándose el ascenso a segunda y la segunda vez está jugándose, a lo mejor su proyecto es con gente que está jugando todavía. Estoy viendo futbolistas, estoy viajando, está el otro señor, dice que viene aquí para reforzar la parte económica y que es muy amigo del presidente de la liga, me refiero a Amado, y lo que hace es meter los tres o cuatro paquetes de tercera fila, desechos de tienta y terceros futbolistas en los puestos en su equipo. Esto que es, y además suyo, esto que es, esto que es, esto que es, es que no me entero, que es de jugado de guardia. ¿Te crees lo que ha dicho que va a pagar y que él va a ser el presidente el año que viene? Yo, si fuera presidente el año que viene, que se rodee bien rodeado, porque si no, esto va a pique. Tony, ¿te crees lo que acabamos de escuchar? ¿Que va a pagar los cuatro millones con certeza y que él va a ser presidente y va a liderar el ascenso a segunda? Mira, si una cosa sí que me quedó relativamente clara, es que sí que me da la sensación de que va a pagar. Eso sí, eso sí, de su discurso sí me dio eso a entender. A ver, eso sí, quiero matizar lo que dice el profesor, es importante saber cómo lo va a pagar y de dónde va a salir ese dinero. Él no tiene por qué decirlo, pero hay que, no podemos perder la perspectiva. Sociedad Anónima Deportiva. No puede salir del propio club. Exacto, exacto, y por ahí está siendo investigado ahora mismo, o sea que hay que estar muy pendiente de eso. Y en cuanto a lo de que él va a ser el presidente, bueno, pues por lo menos ya no mira a Europa League. Quiero decir, está empezando a ser un poquito realista, ¿no? Porque lo que menos se puede ser en esta vida, o lo que menos se puede, no es... No tener cabeza es malo, pero perderla es muchísimo peor. Y creo que eso ha sido gran parte de lo que le ha pasado a Jesús León desde que se sentó en el banquillo, ¿no? En la poltrona presidencial. Segunda, segunda, un total que vamos a ver de Jesús León, segundas declaraciones, que las vamos a analizar también, vamos a ver también lo que piensan nuestros contras tuyas. El responsable soy yo, pero a nivel de culpable, pues evidentemente todo el club es culpable, de una forma o de otra. A esto hay que sumar, pues no soy capaz de decir que en relación a la historia, que momento de inestabilidad se ha vivido. Pero evidentemente yo lo que también lamento es por la situación de inestabilidad que se ha creado y que de alguna forma o de otra eso siempre incide en lo deportivo. O al menos hemos visto casos en el que hay clubes con cierta inestabilidad y no influye en los jugadores, pero cuando las cosas no salen o hay inestabilidad siempre hay motivos para que cualquiera del club, pues se cobija en esas situaciones para explicar sus propios motivos, ¿no? Dos aspectos. Se ha creado inestabilidad. ¿Toni quién la ha creado? Él. La inestabilidad ha creado él, sin pagar, mintiendo, culpando a todo el mundo, porque ha asumido la responsabilidad, que no la culpa porque la ha repartido. Sí, eso iba a preguntar. Responsable yo, culpable es todo, Rafael. Yo no, a mí que no me meta en el río. No, todo lo del club, dice. Responsable yo, culpable es todo lo del club. No, no, la piedra angular del Córdoba es este señor. Y ahí, si se hacen las cosas, el permiso tiene que ponerlo, darle al señor. Yo aquí no tomo, yo estoy en la televisión, yo si no lo sabe la directora, no tomo decisiones, ni tú tampoco. Es decir, que el culpable de todo esto es él. ¿Por qué? Que a lo mejor, porque como no tiene ni idea, porque no es hombre de fútbol, eso se ve a la igua, no es hombre de fútbol, llevan esto medianoche o tres tardes, entonces… Ahora te voy a preguntar, Rafael, qué tiene que hacer un hombre de fútbol. ¿Cómo lideraría este proyecto? Tony, seguía hablando de responsables, yo culpable es todo. Sí, pero si es que… Si es que era de inestabilidad. Pero si es que es del principio… Este verano, cuando se decía que el Córdoba, ojo al Córdoba, que cuidado con el Córdoba, se nos tachó a muchos desestabilizadores. Vamos, lo hizo el propio Jesús León y sigue insistiendo en ese término de desestabilidad, de tal, de inestabilidad, de que eso… No, vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo que desestabiliza es una gestión lamentable, desastrosa y veremos a ver si culpable. En todo caso, él empezó desde el principio, desde el verano, señalando a todo el mundo. Empezó señalando a la Liga, a la LFP que nos tenía manía, Tebas, por poner un límite salarial muy bajo. Menos mal que el límite salarial fue bajo. Luego Francisco, por ser cobarde, por irse, por no haber querido estar en este desastroso proyecto. Luego, que si los ucranianos, que si él no quería vender, por supuesto que quería vender y quiere vender, si encuentra una oferta. Todo el mundo es culpable, ahora son González y Zulategui, todo el mundo es culpable y, no sé si nos damos cuenta, pero la única persona que ha estado en todos estos fregados es él. Yo creo que el único culpable de la inestabilidad es el señor León, que ha hecho una gestión lamentable este año y que, en consecuencia, él debe asumir lo que ha hecho. Que sigue el año que viene, perfecto, pero como siga en este camino, el club va a seguir fracasando. Es imposible que cambie mientras él no cambie. Pues Rafael nos va a decir cómo crear estabilidad, Rafael. Alguien que sepa de fútbol qué hace. Haciendo un buen equipo como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo se lidera este proyecto? En primer lugar, este proyecto se lidera conociendo muy bien el mercado. ¿Qué equipo hay que hacer? El equipo que hay que hacer es un equipo de segunda división, porque hay un tema muy importante que no lo sabemos nada más que la gente de fútbol. Hablas que en segunda B hay que tener un equipo de segunda A. Segunda A. No lo sabemos nada más que la gente de fútbol que hemos mamado esto y que hemos nacido así y que hemos nacido dentro del fútbol. El Córdoba, en la categoría que va a jugar, de primeras, de primeras, va a ser un equipo a batir. Y basta de que sea un equipo a batir para que cuando vayamos a Portuense, o a San Fernando, o a San Luca, o a donde sea, ese día el sanluqueño va a ser el partido de su vida. Va a ser el partido de su vida. Y si los 20 minutos primero no ponemos nosotros las condiciones y las credenciales, palmamos fíos, porque van a empezar a decir, y este es el primero y este es el Córdoba Cruz de Fútbol, vamos a por ellos, no vean lo malos que son y tal y cual. Y al final acabas perdiendo. Por lo tanto, yo ayer estuve viendo el Cartagena y se comieron a los niños del Castilla, se los comieron. Y iban con 3-1 y se los comieron. ¿Por qué? Porque es un equipo veterano, la mayoría jugó en segunda división, pegan patadas, pegan bocadas, tienen carácter, presionan, hacen una serie de cosas que hay que hacerlas para subir. Entonces, partiendo de esa base que yo hasta ahora no se lo he escuchado a nadie del club, no se lo he escuchado ni al Amado, ni se lo he escuchado a Bergen, ni se lo he escuchado, y menos a él. Partiendo, porque no creo que lo sepa, partiendo de esta base, nosotros tenemos que decir, vamos a firmar futbolistas con carácter, futbolistas que trabajen, futbolistas competitivos, futbolistas que luchen, que tengan actitud, que tengan alma, y que vayan a los campos chicos, y a los campos como el Villarrovense, si se queda, y todos esos campos, abajo. ¿Dónde está Don Benito, el Sanluqueño, Linense, Murcia, Talavera? Más fácil me lo pones, el Don Benito, que estoy harto de ir allí. El Don Benito es un campo cuchitrí, y ahí hay que saber jugar, y hay que tener carácter, y hay que tener una personalidad, y para eso hay que hacer el equipo, y para hacer el equipo ese hay que ver fútbol. Por ejemplo, yo te puedo decir, Morante, ¿quién es Morante? Pues Morante es un futbolista de Córdoba, con un 87, que juega en el Inter del grupo primero de Madrid, y que tiene unas cualidades enormes, y que está loco por venir, y que el chaval ya me ha llamado a mí, creyendo que yo tengo algo que ver en esto, y que va muy bien en el juego aéreo, en la velocidad, no está exento de calidad, Inter se está bien, se anticipa bien, puede ser el tipo de futbolista que hay que ver, y luego hay futbolistas como son los hermanos Cruz, que nos pueden venir muy bien a los dos. Hay que conocer el mercado, ¿verdad, Rafael? Hay que conocer el mercado, y todo lo que estoy diciendo. ¿Verges crees que estuvo apoyando al presidente en la rueda de prensa el miércoles? ¿Crees que va a seguir en el proyecto? No, yo no lo creo, no lo sé, no me equivoco, pero yo tengo la sensación de que no va a seguir ni él ni Rafa Navarro. Si es que no pueden quedarse. Tengo esa sensación, eso es una impresión. Si yo fuera presidente y tú fracasas, ¿te seguiría contratando? Y es que el problema es que yo creo que el propio Oredón sabe que no quiere. Yo creo que Verges es el menos culpa de todo, porque ha podido hacer lo poco que le hayan dejado. Es que eso no lo sabes tú, tampoco. No lo sabes, porque yo conozco a Verges, y tiene carácter, y no es persona que aguante. Por lo menos era así. Yo no sé si ha cambiado. Y no es persona que aguante. Analizada ya la actualidad, analizada la actividad, Rafael, que estamos ya, nos quedan cinco minutos. Vamos a analizar, por ya mera anécdota, el último partido, y analizamos el choque ante él o Sasuna. Un partido en el que, Toni, de nuevo un arcángel desangelado, y en el que los primeros minutos, catastróficos como todo el año del Córdoba. Lamentable, ¿no? Hay una sangría. La puesta en la escena fue lamentable. Vemos a Chisco pidiendo disculpas. Yo creo que él no tiene que pedir ninguna disculpa, porque, vamos, bastante ha dado Chisco al Córdoba. Pero es que vemos ahí cómo defiende, mirando, Chus Herrero, una distancia brutal. Aquí el penalti de Fernández. Entonces, el comienzo del partido fue lamentable. Yo creo que si el último partido en casa parecía un amistoso, esto ya era partido de entrenamiento. Esto... Además sin público. Era una correa una vez cerrada. Estamos ahí, el tercero también llega completamente solo. Fue en la primera parte... Defensivamente lo que ha sido el Córdoba toda la temporada. En la primera parte ha sido una sangría defensiva entre... Entre los fallos defensivos individuales y que luego el equipo no se ha replicado bien. No ha jugado juntito. No ha jugado con dos líneas de cuatro. Ha jugado con dos, por ejemplo. Ha jugado con dos... Con una sala mágica. Oh, esto es un jugador y un golazo. Sí, un jugador en gol. Esto es un jugador y un golazo. Entre Andrés Martínez. Pero el jugador, ¿de quién es? De Andrés. Y Pío Bacari. El equipo cambia cuando sale Andrés. Cuando sale Andrés el equipo cambia y Pío Bacari. Porque esto es otra de las cosas que se han visto este año. ¿Por qué dejan el banquillo de Pío Bacari? Y antes de que nos vayamos, quiero decir que la gente no... Porque estaba llorando un niño del juvenil que no lo sacó y quedaban dos minutos y sacó a Carbonez. Sí, a Carbonez. Sí, sacó a Carbonez y no sacó al Nene. La gente ha criticado mucho a Rafa Navarro, por eso. Ha criticado, tengo que decir que la gente no sabe que los niños, él y un tal Chuma, él y Chuma, tardaron, llegaron tarde a la concentración, 35 minutos. O sea que es mal, que no jugase fue más como un castigo. Exactamente. Y eso es verdad, la gente no lo sabe y por redes sociales a Rafa Navarro le ha caído mucho por no poner a los canteranos. No, pues no, que no le caiga porque lleva la razón, porque hay que imponer un poquito la autoridad. Tony, ¿algo más que decir de este partido? Pues que muchísima pena porque uno sabe cuándo, o puede saber o puede intuir cuándo vuelve, si se consigue un ascenso, pero nunca sabe, realmente nunca se sabe lo que va a pasar con este Córdoba. Este es el último partido de momento en el Arcángel de fútbol profesional y que la despedida sea así, con menos de 2.000 personas, por mucho que dijeran los tornos, sin nada en juego, es descorazonador. Literalmente yo tuve una sensación de peina, de lástima, cuando salí de la cabina y sabía que el año que viene volvemos a segunda B. Pero es que hay un tema, es que nosotros bajamos una vez a segunda B, pero bajamos con dignidad, bajamos en el último partido. Pero esto es que en Las Palmas se tenía que haber ganado e intentar ganar porque quedaban seis domingos más. Este equipo perdió la dignidad hace muchos meses. En Extremadura perdió la dignidad, entonces se han dejado llevar y ya está. Un segundo, escuchamos a Rafa Navarro. Bueno, creo que ha habido dos partes de bien diferenciado, creo que en la primera parte no hemos estado al nivel de lo que requiere un partido en segunda división, creo que no hemos salido con la tensión y la intensidad necesaria. Y bueno, a partir del segundo tiempo creo que el equipo ha dado otra imagen, hemos apretado, hemos tenido un equipo mucho más compacto. Y bueno, al final, creo que incluso hemos sido empatados. Y al final está donde te mereces, ¿no? Está claro que un equipo que no ha sido compacto, que ha recibido los goles que ha recibido, que al final se te penaliza mucho. Cuando tú no eres capaz de dejar muchos partidos, la oportunidad cero, es imposible sumar. Y eso es lo que no ha, pienso que sí es lo que nos ha condenado. Bueno, sí, no ha podido entrenar mucho durante la semana, entrenó, creo que el jueves entrenó, no terminó con buenas sensaciones, pero es cierto que me dijo, bueno, me dejó de esperar también al día del partido y ha llegado con menos molestia. Y bueno, hemos decidido darle unos minutos y creo que ha estado bien, ¿no? Sí, es otra alegría, ¿no? Creo que es un chaval de la cantera, que es un proyección y pienso que ese chaval hay que cuidarlo. Y creo que es un premio también a la temporada que ha hecho con el B, ¿no? No, al final creo que se lo doy a los que trabajan, a los que son responsables y al final, bueno, creo que Moyano se merece ese regalo que le hemos dado. Pues, bastantes cosas ha dicho Rafael, ahora se le ve muy derrotado, pero ha dejado que da la oportunidad a los que trabajan y a los que son responsables. Rafael, a colación de lo que hayas dicho de los canteranos que llegaron tarde. Los canteranos llegaron tarde y está bien que se merezcan el castigo. Y que por eso, que él le da la oportunidad a los que son responsables. Exactamente, pero yo quiero decirle, Rafa, yo sé que te quiero mucho y te aprecio aunque te duela lo que digas, pero tú no puedes estar jugando ocho domingos con Bodiger, Muñoz en medio campo en la sala máquina. Tú no puedes, eso no lo puedes hacer, no lo puedes hacer eso porque eso es en casa jugar con esos dos medio volantes porque Muñoz es un central. No, pero lo ha hecho ocho domingos cuando había arreglo y no tenía que haberlo hecho porque el central no puede jugar ahí porque pierde la zona, no da equilibrio, no da orden, corre como una cabra, para allá, para arriba, para abajo y un ancla no puede hacer esas cosas. Y siguió, y siguió, y siguió, y estuvo ocho domingos, que son ocho domingos perdidos. En definitiva, triste despedida del Córdoba en el Arcángel de la Segunda División. Pues Tony, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Hasta el próximo lunes y gracias Rafael por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes en el que analizaremos todas las novedades del Córdoba Arcángel de la Segunda División. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por su confianza.